El zacatecano José Joaquín Esquivel Martínez aterrizó finalmente en Atlético de San Luis, que suma un refuerzo más rumbo a su debut en el torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el próximo 19 de julio ante Pumas. Esquivel Martínez, de 21 años de edad, jugó con el uniforme de Lobos Guap 14 de los 17 encuentros del pasado torneo Clausura 2019, y por ello se ganó a pulso el llamado a la selección mexicana Sub-22, con la cual viajó a Francia para competir en el torneo Maurice Rabeló ante esa esperanza de Toulon. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.